Bueno, y ahora tengo las manos libres de las penas, tengo un aplauso, Jesús. En este momento es el que estamos viviendo, queridos hermanos y hermanas, de verdad. Estas son las cosas que marcan, que crean una oportuna y una tradición en las flores familiares de cada uno de nosotros. ¿Cómo no acordarse de las vigilias que uno acudía cuando niño? Y ahora, que hemos estado también meditando esta semana sobre los signos de esperanza que tenemos que tener en un tiempo que estamos medio machucados, como se dice, como iglesia. Qué importante es que grabemos muy bien este momento de iglesia que estamos viviendo, esta liturgia maravillosa, esta vigilia preciosa, tan bien organizada, tan bien preparada por el equipo pastoral, que lo grabemos, que lo guardemos en nuestro corazón y que cada vez que sintamos esa desesperanza por las noticias que vemos y escuchamos, podamos acordar estos momentos. La de mi época de infancia y la de ahora, de adulto, de joven, en que estamos reunidos aquí, en torno a nuestro santuario cenáculo, agradecidos por este gran regalo que es la resurrección del Señor. Hemos tenido una semana muy bonita, comenzando con el Domingo de Ramos, y también hemos tenido unas celebraciones preciosas, el Jueves Santo, la introducción de la Oteristía, el Adatorio de 10, el Viernes con el Retiro del Corazón, Fortaleza en sus Corazones, después la liturgia de la Cruz y ese maravilloso Vía de Cruces, que ha dado mucho que hablar, que también nos ha marcado y hoy día está vigila. Y qué increíble, yo lo comentaba con algunos padres, es que cuando estamos más aporrados, a lo mejor, en que uno pudiera haber pensado, no va a venir nadie. Y los dos creyentes. Y eso nos tiene que decir, todavía hay esperanza, todavía queremos construir iglesias, una iglesia unida, una iglesia aprobada, como los líderes, el Santo Padre, una iglesia que no esté enferma, sino una iglesia que, como dice él, prefiero que esté accidentada y que se equivoque al salir, pero que salga, que no se quede encerrada. Por eso también hemos pedido este Viernes de Ruzi, desde hace tanto tiempo ya, pero ahora con mayor razón, junto con la parroquia, llamando a todos los vecinos para que salgamos a un encuentro del Señor y podamos dar ese mensaje de esperanza, de luz, de la solución del Señor. Nuestro silvio, Pascual, también va a estar dominando todas las liturgias, altamente con ustedes. Tenemos 50 días para poder contemplarlo, y no solamente como una cosa bonita, sino para acercarnos a Él. Cuando nos acerca a la luz, al fuego, se ilumina, y es capaz de realizar con esa luz de Cristo toda mi vida y toda mi historia. Fue un poco lo que quisimos reflexionar también en el retiro de Viernes Santo, de ayer, donde queríamos ver y descubrir cómo está mi corazón y qué le hace falta a este corazón para no caer en esa tentación del corazón indiferente, del corazón endurecido, de ese corazón petrificado, que lo único que le importa es su hecho cuadrado y su interés personal. Pedíamos la gracia del Espíritu Santo para que nos liberara de la esclavitud de un corazón endurecido. Ese es el principal signo de resurrección que podemos dar con los demás, que nosotros seamos hijos e hijas libres, que seamos, que nos comportemos y caminemos con la libertad de los hijos de Dios, que sepamos descubrir al Dios de las misericordias, todo lo que nos pase y lo que nos sucede, que no entendamos a un Dios que se olvida de nosotros o que nos castiga cada vez que recibimos alguna mala noticia o vivimos un momento de dolor. Hablábamos también del Fred Point, ¿se acuerdan? del punto de quiebre. Lo que significa en un partido de tenis un punto de quiebre es o nos vamos a la punta del cielo y perdemos el juego o lo ganamos y lo damos vuelta. Todas las cosas que nos van sucediendo, las más difíciles sobre todo, las podemos ver como un punto de quiebre en nuestra vida donde el Señor nos dice, juega en el alma, gana el partido. Como lo dijo a Pedro cuando se lanzó al mar a caminar sobre las aguas, aventúrate más en ese momento de dificultad, de la tormenta, en que todo se veía muy negro, aventúrate más. Cree más en mí, confía en mí y en lo que yo puedo hacer a través tuyo. Hemos pedido al Señor, incrolado al Señor, un corazón renovado, un corazón abierto a Dios y cerrado al tentador. Le hemos pedido un corazón que sea capaz de mirar al otro, lo que necesita el otro. Y hablábamos de muchos casos donde uno podía ir descubriendo dentro de su vida ese corazón renovado que el Señor nos pide. Y las cosas que van sucediendo son de verdad. Quiero mostrar solamente como ejemplo esa noticia que pasó media inadvertida, que causó gran dolor al principio. ¿Se acuerdan de esa niña que grabó un video que subió en YouTube donde le pedía a la Presidenta que la llevara, que le diera refunso para fin, para terminar con su vida porque no apuntaba más su enfermedad. Y después como que nos olvidamos de la historia. Pero salió el LUM, yo le doy un LUM, que va a ser más noticias, que va a ser más noticias, que va a ser más noticias, pero apareció el LUM. Esta noticia que yo no sé si salió en otro diario. Pero que va a la práctica. Ella cambió su perspectiva de la vida cuando a partir de este video la gente le empezó a escribir. Y la gente le empezó a decir, ánimo, no recuerdo como se llama la chica, pero ánimo, la vida va en la pena y la vida, más allá de las dificultades. La anchaquita que la hacía en el LUM, la que se filtra era, que había cambiado su manera de recibir. Bueno, ese fue su punto de quiebre. Y ese fue su signo de resurrección, de esperanza, de convicción. Y ahora la tenemos ahí, no sé, no sé cómo se generará su salud, pero por lo menos que no piensan morirse. Y eso es un signo de esperanza en estos tiempos. El misterio de la resurrección es eso, es un misterio. No sabemos cómo sucede, pero no sabemos la certeza de lo que sucede. Y queremos vivirlo desde allá. La resurrección, no podemos esperar a que suceda cuando nos juramos. Y también tenemos que vivir con signos de resurrección en todos estos pequeños y grandes milagros del cual somos testigos en nuestra vida, en la vida personal, en la vida de los demás, y que son signos de esa esperanza que Dios regaló a todos. Que le pidamos al Espíritu Santo que nos libre un corazón endurecido para que estemos siempre atentos a lo que el Señor nos pide y sobre todo a construir un mundo mejor. De la mano de María, un Espíritu profundamente de humildad, construir un mundo mejor, un mundo que pueda ver los signos de esperanza en nuestra Iglesia tan desacreditada, como lo que llamamos en el retiro, donde las cifras de la encuesta nos dicen que cada vez se cree menos en la Iglesia, pero bueno, en la Iglesia somos todos y es responsabilidad nuestra salir adelante a darle salud y esperanza a esta luz en nuestro sitio pascual. Para que el corazón se fortalezca tenemos que renovarnos en la fe y tenemos que renovarnos también en nuestro compromiso bautismal, que es la puerta de entrada, que lo hicimos cuando éramos chiquititos, guaguitos, a lo mejor no es de más grande, pero que aquí comienza todo. Por eso, en esta actitud, que es preciosa, que es la madre de todas las vigíritas, queremos renovar nuestra fe y renovar esa promesa bautismal con la misma fe que tuvieron las primeras mujeres que veíamos y escuchábamos en el Evangelio. Esas mujeres que llevaban perfume, que se sorprendieron también a abrir la puerta abierta de su culto, que nos hablan también de las sorpresas que Dios nos hace en la vida. Esas mujeres que fueron capaces de anunciar que Cristo había resultado. Con ese ejemplo, con ese testimonio de vida y de esperanza, queremos renovarnos la fe, renovarnos las promesas bautismales.